Música Conozcamos como siempre los partidos de los que podremos disfrutar este fin de semana y comenzamos con la Liga Smart Bank. Este sábado a las 8 de la tarde el Sporting de Gijón recibirá el Club Deportivo Tenerife. Hará lo mismo el domingo a las 5 la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria frente al Ponferradinha. En la tercera división REF en la jornada número 22 nuestras representaciones jugarán fuera de casa este sábado ambos a las 5 de la tarde. La Unión Deportiva Lanzarote visitará el césped del Santa Brígida y el Unión Sur yaizará lo mismo en el campo del Ibarra. En la interinsular preferente Las Palmas este sábado todos los partidos también a las 5 de la tarde. El Club Deportivo Tinajo recibe al Club Deportivo Taiche. El Sporting Tías viajará para enfrentarse al Mas Palomas y hará lo mismo el San Bartolomé Club de Fútbol para enfrentarse al Guía. En la juvenil división de honor el Orientación Marítima recibe este sábado a las 12 del mediodía al Sobradillo. En cuanto a la sección polideportiva empezamos con Balonmano con esa división de honor femenina que disputará en la jornada número 15. Este sábado a las 7 de la tarde el Sonsamas viajará para enfrentarse al Bolaños y también a la misma hora hará lo mismo el Sicar Lanzarote para enfrentarse al Oviedo. En la división de honor plata el Puerto del Carmen jugará fuera frente al Ciero Deportivo este sábado a las 6 de la tarde. Y en la parte masculina también se disputará fuera de casa esta jornada número 21. Este sábado a las 6 el San José Obrero se enfrentará al Coruña. El Majec Tías en Baloncesto disputará en el pabellón municipal de Tías su segundo encuentro en este polideportivo este sábado a la 1 del mediodía frente al equipo palmero Aridane. Y en cuanto al fútbol sala este sábado a las 5 de la tarde la Tiñosa visitará el campo del San Fernando y hará lo mismo el Colegio Arenas este sábado a las 4 y media frente al Salesiano. Hasta aquí todos los encuentros de los que podremos disfrutar este fin de semana.